1, 2, 3, 4 Yo que sin razón busqué una flor en el desierto No sabía que sin agua no germina esto Busqué en el fondo de mi corazón y había amor Y que supe ver hacía falta algo de tiempo Y el tiempo trajo la lluvia y el suelo rebrotan almas Los claveles florecen tras dudas Siempre hagan con colores mi vista Y eres viva que brota en mi suelo Y traes paz a mi universo Ángeles, ángeles por dentro Prendes el fuego de mi templo Y el desierto hoy se ha vuelto un bosque en pleno doño Y esos tonos hombres ahora invaden ese cielo Y eres tú mi río que brinda agua a todo el suelo Y eres sube ver tu amor y tiempo y cierre Y el tiempo trajo la lluvia y la lluvia los alimentos Y tus vidrios florecieron tras mis miedos Y llenas mi cabeza con tus besos Y eres tú mi vida que brota en mi suelo Y traes paz a mi universo Ardes, ardes, ardes por dentro Prendes el fuego de mi cerebro Y la vida que brota en mi suelo Y la vida que brota en mi suelo ¡Gracias!